A sus 77 años, Guido Jaramillo se muestra agradecido con la atención que los jubilados han recibido de este gobierno, pensiones más justas y servicios de salud dignos. Hemos tenido unos incrementos que han mejorado nuestra calidad de vida. Hoy ningún jubilado está ganando menos de 500 dólares. Su esfuerzo de 30 años tras laborar en una empresa ferroviaria es compensado con el pago de su pensión sin retraso, algo que no ocurría antes de 2007. La tranquilidad es que uno va el día 20 al banco y puede cobrar su pensión completa. Por esto y otros cambios ejecutados en beneficio de personas de la tercera edad, la Confederación Nacional de Jubilados del Ecuador ha decidido no unirse al paro nacional. Tenemos en este momento una gran oportunidad de lograr mayores avances y cambios. Los estamos viviendo. La organización conformada por 16 federaciones y 188 asociaciones defenderá su postura ante aquellos que con mentiras dicen han convocado a una paralización con fines netamente políticos. Una pensión que ha crecido en este tiempo no ha disminuido como dicen voces interesadas. A este anuncio se suma la Federación Provincial de Jubilados de Pichincha, que a través de un comunicado resuelve no adherirse al paro nacional, más aún si tiene como propósito desestabilizar al régimen legítimamente constituido. Caterine Betancourt, bien informado.